hola amigos hoy les traigo una noticia que los puede dejar bastante sorprendidos porque uno creería que las islas galápagos que están súper estudiadas desde que darwin estuvo por ahí mirando las tortugas y con la gran cantidad de científicos y de turistas que miran a las tortugas uno no podría creer que descubrieron una nueva especie de tortuga de galápagos galápagos tiene una biodiversidad que inspiró la revolucionaria teoría de la evolución de charles darwin alberga una gran variedad de especies y fue reconocida como un laboratorio natural para el estudio de los procesos evolutivos y ahora los investigadores descubrieron una nueva especie de tortuga gigante luego de que las pruebas de adn encontrarán que los animales que viven en una de las islas no habían sido registrados la especie de tortuga gigante que habita la isla san cristóbal hasta ahora era conocida científicamente como que lo no y dis chat amensis corresponde genéticamente a una especie diferente que se creía extinta desde inicios del siglo 20 este descubrimiento se dio gracias a una comparación genética de las tortugas que actualmente viven en san cristóbal con muestras de huesos y caparazones recolectados en 1906 de especies ya descriptas los científicos concluyeron que las casi 8.000 tortugas que hoy viven en la isla son de un linaje diferente a lo que se pensaba inicialmente los estudios genéticos de tortugas gigantes de galápagos comenzaron en 1995 y cuatro años después ya se habían descrito todas las especies sobrevivientes luego se realizó un estudio de especies extintas los científicos concluyeron que las casi 8.000 tortugas que hoy viven en san cristóbal podrían no ser que lo no y dis chat amensis sino que corresponden a un linaje completamente nuevo que aún no fue descrito y el linaje que se conocía con base a restos recolectados por la academia de ciencias de california en 1906 en cuevas de la parte alta de la isla podría estar extinto y que en la isla habitaron las dos especies de tortugas conviviendo juntas según un comunicado de la institución de conservación de galápagos la isla san cristóbal tiene dos partes que durante la época de niveles altos del mar hace millones de años puede haber sido dos islas separadas cada una probablemente tenía su propia especie de tortuga cuando el nivel del mar bajó las dos islas se fusionaron como lo hicieron sus tortugas hoy en día la sección de tierras altas del sudoeste donde una vez vivieron las tortugas pero fueron matadas por los balleneros y los colonos del principio del siglo 20 esta región es húmeda y tiene una vegetación exuberante la sección noreste en cambio donde actualmente viven las tortugas es baja y árida una expedición conjunta entre la institución de conservación de galápagos y la dirección del parque nacional galápagos estimo que hay entre 6.000 y 8.000 tortugas gigantes en san cristóbal en el año 1970 había entre 500 a 700 individuos pero gracias a que se controló la caza furtiva se están recuperando rápidamente este estudio fue realizado por investigadores de gran bretaña de eeuu y de ecuador los autores dicen que san cristóbal fue una de las primeras islas colonizadas por tortugas las que se extendieron desde ahí por todo el archipiélago hasta habitar 10 islas lo que los investigadores quieren hacer ahora es recuperar más ADN del taxón extinto para aclarar el estatus taxonómico de las tortugas de san cristóbal y entender mejor cómo se relaciona la especie viva actual con la extinta les cuento que es posible aunque tal vez es poco probable que entre las tortugas que quedan vivas en las islas galápagos haya alguna veterana que era una cría en la época en que darwin realizó su famosa visita al archipiélago en 1835 las tortugas gigantes son los seres más longevos entre todos los vertebrados terrestres con un promedio de vida de más de 100 años son también las tortugas más grandes del mundo algunos especímenes superan el metro y medio de longitud y unos 250 kilogramos de peso en la actualidad solamente quedan 11 tipos de tortugas gigante en galápagos cuatro menos que cuando darwin desembarcó aquí se estima que más de 100.000 tortugas murieron a manos de piratas balleneros y mercaderes durante los siglos 17 18 y 19 especies foráneas como cerdos perros gatos ratas cabras y vacas constituyen una permanente amenaza a sus medios de alimentación y a sus huevos actualmente quedan unas 15.000 todas estas tortugas están clasificadas como animales en peligro y están estrictamente protegidas por el gobierno ecuatoriano desde 1970 los esfuerzos del centro de investigación charles darwin por lograr su reproducción también tienen efectos positivos las tortugas de galápagos llevan una vida sin complicaciones comen hierba hojas y cactus vagan al sol duermen unas 16 horas al día y su lento metabolismo y grandes reservas de agua les permiten vivir hasta un año sin comer ni beber los marinos españoles que descubrieron el archipiélago en 1535 le pusieron el nombre de galápagos por razones obvias bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy ya que se descubrió una nueva especie de tortuga de galápagos que aparentemente era lo más conocido del mundo pero que nos viene a traer una linda sorpresa si les gustó los vuelvo a encontrar muy prontito un abrazo muy grande